Son los parientes pobres del amor Yo lo hago, ma Ay, ay, te voy a cuidar Ay, qué tonta, me tropecé, ya lo rompí No te tropezaste Lo que tienes es que te sientes mal No es nada, hijita, de veras Recuéstate No, 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 hijita Recárgate No puedo pasarme toda la vida acostada Ma, es que no estás bien Te ves, te ves demacrada Tendrá que verte un médico No, no, ni lo pienses Es que es natural, mira, no puedo sentirme bien con todo lo que ha pasado Pero vas a ver que poco a poco me voy a reponer, hija Pero podemos buscar un médico aquí Tiene que haber alguien en quien confiar No, no, ni lo pienses, Margarita ¿Se puede? Buenos días ¿Qué dice la señora que vaya a su recámara? Ah, sí, ahora voy, gracias La señora Eloisa quiere ver a su mamá No a usted Sí, ahorita voy, enseguida voy Mamá Mamá, estás muy delicada ¿Cómo te puedes desmayar delante de la tía Eloisa? Le voy a ir a decir que no puede disponer de ti como si fuera su esclava No, no, mi hijita, por lo que más quiera, domina ese orgullo Mamá, pero ¿Pero qué a ti no te indigna la forma en cómo nos tratan? Evaristo ha sido muy generoso con nosotros Mamá, él se pasa todo el día en su trabajo y en sus empresas Pero la tía nos desprecia No, no es cierto Y aunque lo fuera, en estos momentos dependemos de ella No tenemos más remedio que aceptar la situación, hija Voy a ver para qué me quiere Eloisa, ¿querías verme? María Inés, mira Esta blusa me queda un poco ajustada Y ahora viene la moda más amplia Sí, mira A ver Ahí está preciosa Y bueno, sí, sí tiene para sacarle Un poco, ¿eh? En cuanto termine lo que tengo de costura te la arreglo Es muy sencillo No, 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 no Me urge para hoy Me lo voy a poner esta noche Doy una recepción Muy bien, mi Sergio Si nos alcanza Llévate los anillos Nada más que cuando tengas un dinerito Pues trata de pagar un poquito Para que nos sigan dando crédito Vale Gracias, Chicho Suerte, saludos por la casa Gracias Chucho Don Evaristo, qué gustazo ¿Cómo está? Bien, bien ¿Qué tal los negocios, eh? Pues mire No le puedo decir que pase a lo barrido Porque mire cómo acaba uno Sí, ya veo, ya veo Yo conozco este negocio, Chucho ¿A qué de buen honor? Pues, eh Sí estoy al día en los pagos, ¿verdad? No, sí, 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 sí Es que fui a la planta Y se me ocurrió pasar a verte Nada más para saludar, don Evaristo Bueno, aparte de saludar Quiero que hablemos un poco, Chucho Sobre los terrenos Pues sí Yo creo que tú no has terminado de darte cuenta De lo valiosos que son esos terrenos, Chucho Cómo no, don Evaristo Por supuesto que me doy cuenta Mire, ya mi gente está construyendo sus viviendas Ya no van a vivir en jacales de cartón y de lámina Van a tener servicios sanitarios, higiene De acuerdo De acuerdo, Chucho Pero, ¿por qué hacer eso? En unos terrenos tan importantes Y que valen tanto dinero Pues porque subieron de precio por pura casualidad ¿Por pura casualidad? Sí Esos terrenos eran unos terregales Cuando yo los heredé de mi padre Que en paz descanse Mira, Chucho Yo voy a ser franco contigo Por esos terrenos Yo estoy teniendo problemas Roque está interesado Él es mi socio en algunos negocios Y puede perjudicarme Si se empeña en que Quiere que se vendan esos terrenos ¿Eh? ¿Compréndes eso? Ya me está presionando Sí, don Evaristo Sí lo comprendo Y eso realmente me tiene preocupado, Chucho ¿Qué está pasando? Oigo muchos ruidos Y gente que se mueve Sí Sí, sí hay varias personas Trajeron mesas y sillas Eso quiere decir que va a haber una fiesta Sí, eso parece También están adornando adentro Trajeron unos arreglos florales muy bonitos Una fiesta Qué bueno Seguramente aquí son mejores que en San Gabriel ¿No crees? No, por supuesto, niña Pero ustedes se van a quedar con la curiosidad ¿Cómo? Pues lo que oíste Ay, no creo que mi sobrina Eloisa piense en invitarlas Margarita Ve a ver si tu madre ya terminó de arreglar mi blusa Pues no sé Apenas estaba descosiendo las costuras Yo voy a decirle que se apure, tía Les decía a estas niñas Que no se hagan ilusiones con la fiesta de hoy Pero ¿Cómo se les pudo ocurrir? Vendrá lo mejor La crema de la Sociedad de México Ustedes no tienen que ponerse para una ocasión así Ni un vestido, ni una joya Ay, por favor, niñas Margarita Vamos con mi mamá Mi tía Eloisa necesita su blusa Ven, vamos ¿Pero cómo se les puede ocurrir a estas niñas, eh? Qué niñas, hola Por Dios, Margarita, cálmate Después de todo tienen razón Sí, más justo Bueno, más justo, chiquita Pero igual no tienes otra cosa que ponerte, Margarita Mamita Mamita, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? La rompí La rompí, hija La blusa de Eloisa Es finísima Es de edad pura Mamita No llores La tía tiene mucha ropa Sí Pero quiere esta blusa para lucirla en su gran fiesta Con lo mejor de México Tengo que decírtelo ahorita mismo No, 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 mamita Yo la voy a remendar Te aseguro que no se, no se va a notar ¿Cómo no se va a notar, hija? Es que aquí está en la costura, mamá Te prometo que no se va a notar Yo lo hago Yo de verdad No tienes nada Ya Sí, es muy injusto Que tenga que elegir entre una de las dos Son hermanas, ¿no? Ay, ay, mi vestido Mi vestido Ay, ya me lo manché Señorita Una servilleta, por favor Sí, es nuevo Por favor, consiga una servilleta O lleve a la señorita al baño Qué tonta ¿Cómo se me ocurre? ¿Puedes? Ay, gracias, señor No te preocupes Bueno... No, pero pues ya pasó Ya, ya, ya Bueno, ya No le des No tiene importancia No puede ser Voy a buscar el barista Es que a mi mujer Yo lo que quiero hacer Es dejar de viajar ¿Piensas quedarte en México Y conseguir los pasos de tu padre? No, Dios me libre Con todo respeto Mi padre era profundamente aburrido Un poderoso industrial Pero muy aburrido Y tú eres todo lo contrario Pues trata Prefiero quedarme en México Ni ir aquí Qué bien Qué gusto Gracias Buenas noches ¿Dónde te habías metido? Estamos platicando Con el señor Jean Paul Jean Paul Ah, mucho gusto Mucho gusto Encantado Me van a perdonar, ¿eh? Necesito hablar con mi esposa Un momentito Con permiso ¿Qué te pasa? ¿Dónde está María Inés Y los muchachos? Ven ¿Qué me respondiste? No veo a María Inés Ni a ninguno de ellos ¿Qué no te dije? Ellos no quisieron asistir Ay, no pongas esa cara María Inés se sentía muy mal De veras que se enfermiza Tu dichosa prima ¿Te dijo que malestar sentía? Pues no La verdad es que se anda Desmayando a cada rato Si María Inés está enferma Habría que llamar a un médico Pero qué hora son de llegar Fíjate por dónde caminas Tarado Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué demonios haces? ¿Qué a poco te traen de mesero? Oye, esto es el colmo No, no, deja que te explique Lo que pasa es que Yo no voy a soportar Tanto ninguneo Voy a poner las cosas En su lugar En este mismo momento De sirviente tú Hazme el favor Mira, por favor, sin ello No vayas a hacer otro O sea, es cántalos ¿Vas a aguantar Que a este lo traigan de mesero? No, no ¿Me dejas hablar ya? Fue idea mía Para meterme aquí en la fiesta Nadie me mandó, ¿sí? Pues de todas maneras Hiciste muy mal Ahorita mismo Te vas a la cocina Y dejas esa charola Pero, Margarita Ándale, ándale, ándale Árale, mocoso y tarado Ándale, vas Pero de todos modos Te advierto Que no voy a soportar Esta situación Bueno, pues estás trabajando Que ya es algo, ¿no? Sí, trabajando como El último de los obreros Bueno, ¿y cómo quieres Que te pongan de gerente Si no sabes hacer Absolutamente No me respondas así Y no te hagas tampoco Te conozco muy bien Y sé que también Te duelen las humillaciones Que nos hacen pasar En esta casa Debimos quedarnos En San Gabriel Pobres Pobres Pero en nuestra casa Cállate Tú no entiendes Nada de nada Óyeme, ¿qué te pasa? No me dejes hablando solo Mira nada más ¿Dónde te vengo a encontrar? ¿Eres la costurera De los Olmos? Vete y déjame en paz ¿Qué? ¿Me vas a correr? Pobre de ti Por lo que veo En esta casa Eres menos que nadie Eres una simple criada ¡Cállate! ¡Cállate! No me dejes Pasión a medias Ternura a medias Afecto a medias Son los parientes Pobres del amor Y mi condena Querer a medias Señor